Música Y hoy vamos a poner a examen otro labial En este caso es el Rouge Edition Velvet De estos de Bourjois Y es el tono 07 Vale, lo voy a probar ahora Son las 12 de la mañana Bueno, tiene el aplicador como veis de este estilo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este labial es súper súper cremoso Y no sé, no me da la sensación de que se vaya a quedar mate Ni que vaya a aguantar mucho Pero bueno, ya veremos Ahora me voy a tomar algo Y luego me voy a hacer unos recaditos y a comer Así que después de comer os enseño Cómo van labiales Y me lo tengo que reaplicar Es muy pequeñito Es más pequeñito que los labiales Por ejemplo, que el de Sephora Se lleva un trocito Pero bueno Vamos a ver cómo funciona Durante el día Bueno, y después de tomar y comer Así es como queda el labial Veis que se ha ido bastante Por lo que es la La mucosa del labio Pero por fuera se ha quedado Así que me voy a volver a reaplicar Porque ahora me tengo que ir a Burgos A hacer unos recaos Y a la noche os cuento Que tal me ha ido Bueno, aquí lo habéis reaplicado Ahora son las 2 Y me voy Y después a la noche Sobre las 8 y media 9 que llega a casa Cómo me ha ido el labial Adiós Hola amores ¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí a la noche Y os voy a comentar Lo que me ha parecido el labial De Bourjois Rose Asian Velvet Bueno, pues os voy a empezar a decir Que la verdad que No me ha gustado tanto Como pensaba que me iba a gustar No aguanta mucho La bebida sí que la aguanta Pero la comida no aguanta nada Bueno, ya ahora veis que tengo Un poquito en el reborde Es verdad que son Las 10 de la noche Que he estado toda la tarde por ahí Que he estado merendando Que he bebido Acabo de cenar O sea Con la bebida sí que aguanta bastante bien Pero con la comida no aguanta Se va todo lo de la mucosa Y se va yendo poco a poco Así que Eso es un contra No aguanta ninguna de las dos cosas muy bien Otra cosa Otro contra es que Transfiere bastante Cuando tú te lo aplicas Si te das un beso en la mano Vas a darle un beso a alguien Mancha En un principio Pero al paso de Pues media horita o así Como que es El labio Coge el producto Y se asienta mejor Y ya no transfiere La aplicación es muy facilita Es de este estilo Que es muy fácil Pero como os he dicho Antes cuando me lo estaba aplicando Es como más Cremoso Y no es nada seco Eso es un No sé si un pro O un contra Porque sí que es un pro Porque no te deja los labios Nada secos Pero para mí es un contra Porque no se mantienen los labios Y nada Así que la duración Para mí No es buena Pensé que me iba a gustar Pero por ejemplo Este yo no lo llevaría Un día Que Que tenga que llevar El labial todo el día O que me tenga que aguantar Lo máximo posible El color Me encanta Pero para tener que Reaplicarlo Después de cada comida Porque si no Este no me termina De convencer Pero bueno Seguiremos poniendo Otros labiales a prueba Para ver Cómo van Si os gustan Esta sección Darle manitas arriba Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós amores Si sabéis De algún labial O queréis Algún labial En especial Que os haga reseña Dejádmelo aquí abajo Y si lo tengo Os lo hago Adiós amores